Te vi, juntabas margaritas del mante Y así que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi, saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de bandana se quebró Y no simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Que solo un rato y un mundo más Tendría que llorar o salir a matar Te vi, te vi, te vi Te vi, yo no buscaba a nadie Te vi Te vi, fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Y yo simplemente te vi Me fui, me fui Me fui, me voy Pero de vez en cuando a algún lugar Ya sé no te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Y yo simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Y cuando me pierdo en la ciudad O ya sabes comprender Que solo un rato y un mundo más Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi